Peruanos, quimiqueros, embarcar 524. Como sabéis, hay algunos problemas en el canal de Panamá de 38. Buques diarios han rebajado a 32 por la sequía. Esto quiere decir que hay aproximadamente 135 buques esperando. Lo cual supone que hay 3.300 tripulantes pendientes de relevos. Cada vez más buques están haciendo cola por Panamá. Esto quiere decir que la escuela de Marina Mercante Perú podría crecer muchísimo. Ya que cada vez más se requieren tripulantes locales añadido a los vuelos. La ventaja que tenemos para los oficiales quimiqueros peruanos con inglés. Formaros en inglés. Tenéis vídeos de inglés en el canal de Candina News. También tenéis en Google. Hoy en día gratis. Toda la formación de inglés es gratuita. Formaros urgentemente. Cada vez más se van a necesitar tripulación local en América. Por lo que os he comentado del canal. Pero a su vez también los vuelos cada vez están más y más y más caros. Llevar tripulación asiática a América cada vez es más caro. Lo cual es una oportunidad para que tengáis contratos más cortos cerca de Perú. Así que peruanos quimiqueros, formaros en los cursos que tenéis disponibilidad en Callao. El número de buques va a crecer en la medida en que tengamos oficiales disponibles. No solo Perú, también Panamá, Ecuador, Colombia, México, etcétera, Venezuela. Todos los países del área van a crecer muchísimo hasta el nivel que podamos encontrar oficiales y tripulantes a aplicar peruanos quimiqueros y formaros en inglés urgentísimamente. Puesto que el pabellón peruano se entiende que probablemente crezca todo lo que sea local. Gracias, un saludo, adiós.